amigos qué tal una vez más estamos aquí compartiéndoles una rutina de ejercicio carolina está aquí para hacer la demostración de los ejercicios y vamos a hablar de abdomen vamos a rayar tu abdomen ok carolina vamos a trabajar la parte baja del abdomen hace el favor de recostarte como pueden ver chicos tenemos un tapete de aquí por debajo para tener la comodidad y no lesionarnos no porque el piso está muy duro hay que siempre tener en cuenta un tapete para comodidad y evitar lesiones ponemos nuestras manos debajo de glúteos para tener un poco de levantamiento en el área vamos a extender nuestras piernas y vamos a trabajar una pierna a la vez alternando subir piernas totalmente extendidas subimos y bajamos en mi recomendación este ejercicio se puede hacer hasta que realmente no puedas hacer un levantamiento más de pierna ya que el abdomen se trabaja con más repeticiones al fallo y el fallo quiere decir eso hacer hasta que ya no puedo hacer una más vamos a trabajar en forma de tijera vamos ambos ejercicios ambos movimientos son para la parte baja de nuestro abdomen la parte más difícil de desarrollar y posteriormente vamos a flexionar nuestras piernas poner nuestras manos detrás de las orejas codos totalmente abiertos y elevarnos eso hasta donde sea posible la manera correcta de hacer el crunch abdominal es esta no es necesariamente hay que subir nos podríamos lesionar con el tiempo nuestra zona lumbar entonces hay que hacer una elevación para trabajar la parte del abdomen la parte de arriba haciendo este tipo de plan y así evitar lesiones ok chicos repito en esta ocasión hicimos al fallo repeticiones al fallo muscular donde ya no puedo hacer lograr ni una más y vamos a hacerlo durante cinco veces descanso un minuto al terminar los tres ejercicios descansó un minuto y repito los tres ejercicios al fallo descansó un minuto y vuelve a repetir así cinco veces pueden hacerlo diario si no hay dolor si hay dolor hay que dejar descansar esa zona muscular este ejercicio lo puede hacer tres veces por semana es mi recomendación recuerden punto número uno la alimentación de nada va a servir hacer estos ejercicios si no tiene una alimentación balancea adecuada para realizar estos ejercicios chicos esto fue la rutina de hoy abdomen gracias a ustedes por seguirnos dar nuestro darle sus like a la página para nosotros seguir haciendo estas rutinas para ustedes gracias a ultra vías del rey y gracias carolina estar aquí nosotros proporcionando estos ejercicios para ustedes recuerden seguirme en mis redes sociales ángel arviso training system en facebook estoy a sus órdenes si necesitan algún plan nutricional o de entrenamiento